Amigos ya casi somos medio millón de suscriptores, una cifra muy importante y les aviso que cuando seamos medio millón de suscriptores estaré realizando un gran sorteo de Fortnite de 10 o 15 ganadores de skins, pavos o pases de batalla. Así que bueno ahora mismo revienta el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones y por último dale me gusta a este video para participar en este gran sorteo, no te lo pierdas, tan solo suscríbete con campanita. Y bueno amigos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal y lo estarán viendo correctamente en el título, tenemos Ferraris en Fortnite, me parece una impresionante locura de verdad. Esto no es ninguna broma, no es ningún clickbait, aquí te dejo el trailer oficial de Fortnite por Ferrari y estos nuevos vehículos que llegan obviamente a Fortnite. Ahí lo habrán visto y en este video les voy a estar enseñando en donde puedes conseguir estos Ferraris, en que ubicaciones suelen salir. Y aparte de esto han llegado nuevas skins que tienen que ver con esta colaboración de Ferrari, si nos vamos a la tienda de objetos por aquí las estaríamos viendo. La sección de Ferrari, tenemos aquí el lote de Ferrari por un total de 1400 pavos que ven esta skin de esta chica, esta skin de este chico y por último esta mochila. Así que bueno bastante interesante que Fortnite está haciendo esta colaboración. Las skins todas por individual o por aparte valen 800 pavos cada una y la mochila 400 pavos. Pero bueno entremos en una partida de Fortnite para probar este nuevo coche Ferrari, ver como funciona y ver obviamente donde los podemos conseguir o encontrar. Por cierto si llegaste a esta parte del video tan solo comenta Ferrari en los comentarios para darle corazón a tu comentario. Y bien amigos este nuevo coche, este nuevo Ferrari si no estoy mal reemplaza a un vehículo de Fortnite llamado Whiplash. Que era el vehículo más rápido que teníamos por así decir en Fortnite, era un vehículo bastante deportivo. Pero bueno este vehículo del Ferrari lo estará reemplazando creo que hasta el 28 de este mes van a estar estos coches de los Ferraris. Y según me he enterado o según estoy viendo estos coches los puedes conseguir cerca de cualquier garaje digamos en cualquier ubicación del mapa. Pero bueno si quieren salir una ubicación donde suele salir acabo de venir aquí literalmente hasta la primera partida del primer intento. Y me ha salido exactamente en este garaje de aquí así que te recomiendo que vengas aquí. Si quieres tratar de conseguir este nuevo Ferrari que se ve increíble sinceramente vamos a estar probándolo obviamente porque quiero ver si es rápido. Así que bueno nos montamos, el sonido está facerísimo, me encanta. Y bueno esta mi primera vez conduciéndolo así que vamos a ver más que todo si es rápido, el nitro que tiene. La verdad que se siente la potencia, o sea se siente el Ferrari, va increíblemente rápido. O sea va bastante rápido la verdad este coche. Ojo que lastimosamente tengo poco combustible así que no regresamos, vamos a... No, 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 no. Pues nada amigos toca ir por un poco de combustible y regresamos por nuestro querido Ferrari. Tranquilos amigos porque tenemos combustible así que bueno vamos a llenar bastante rápido este Ferrari con esta gasolina o este combustible. Porque obviamente pues no lo he probado mucho así que bueno quiero seguir probándolo a ver obviamente como funciona. Pero bueno aquí tenemos la bestia de coche, o sea por el frente no me lo pueden negar. Pero se ve increíble, la verdad que se ve bastante bonito por los laterales también se ve bastante guapo. Obviamente ya sabrán que el carro Ferrari, el coche Ferrari es un cacho bastante deportivo. Y me encanta sinceramente creo que queda bastante bien en Fortnite. Es bastante rápido, o sea va muy muy rápido con el nitro, la verdad es que me gusta. Y bueno por aquí tenemos este nuevo coche Ferrari que actualmente lo encontramos en Fortnite. Y repito este coche lo puedes encontrar cerca de cualquier garaje, de cualquier ubicación. Ya saben que bueno en la mayoría de ubicaciones básicamente donde te marca el logo de la gasolina, el signo de la gasolina. Pues bueno ahí tenemos garajes. Así que muy probablemente cerca de todos los signos de gasolina vas a estar encontrando estos nuevos coches Ferraris. Que como ven pues son una locura, van bastante rápido. Por cierto algo que quiero ver con estos coches Ferraris es si le puedes utilizar estas llantas a estos coches. Porque no estoy seguro, me imagino que si podrás. Pero bueno voy a probarlo ahora mismo a ver si funcionan estas llantas con los nuevos Ferraris. Así que bueno voy a coger, se las tiro. Ah pues si, si puedes usarlos. Como ven pues este nuevo vehículo Ferraris si funciona con estas llantas. A ver voy a destruirlo de nuevo y se la ponemos por aquí, ahí lo tenemos. Así que vamos a ver como se comporta. Ah la bestia, ha quedado un coche bastante agresivo la verdad con estas llantas. Bien amigos vamos a ver como conduce con estas llantas. La verdad es que con estas llantas puedes subir montañas. Eso es lo que me encanta acerca de estos neumáticos. La verdad es que va bastante rápido, puedes rotar con este coche muy rápido de punta a punta del mapa. Literalmente te transporta muy fácil con él. Pero bueno si te digo esta parte del video me encantaría que por los comentarios me pongan con que otra marca de coches les gustaría que Forne colabore en un futuro. A mi sinceramente me gustaría que bueno colaboraran con Lamborghini. Sería una locura de coche. Y bueno pues probablemente este video te haya gustado. Desea si no olvides darle un me gusta y estar suscrito con la campanita de notificaciones. Y muy importante no olvides usar el código POSITO en la tienda de Forne porque de esta forma me apoyas mucho sin mucho más que decir. Un saludo y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós.